Villahermosa Tabasco, 28 de marzo. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, calificó como un error de la mayoría priista en el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el querer emitir una convocatoria para elegir al nuevo consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Ya hay consejeros propietarios y suplentes, bien pueden recurrir a ellos, y no a un nuevo actor político que se sacan de la manga y colocan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en este escenario, con la clara intención de favorecer los intereses del partido oficial, indicó. Comentó que queremos dejar claro a los ciudadanos que el que avasalla y decide en este caso es el PRI porque tienen mayoría, en el caso de Acción Nacional, tenemos la plena confianza en que nuestros diputados defenderán una postura con apego a la legalidad. Entonces, ¿cómo le dijimos al famoso Ramos? ¿Qué sé? El que era el gran presidente que yo me asumo responsable de la parte que me condenó y me espera. A ver, le dijimos a alguien que era incapaz de hablar. Bueno, ¿cómo le dijimos? Primero le dijimos consejero electoral y después, en el siguiente segmento, en el segundo cuarto, lo le dijimos consejero. Gracias.